Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich de este lado y aquí de este lado seguimos con la inquietud, con la necesidad de entender, de comprender, de mirar el fenómeno de Venezuela desde distintos ángulos, por adelante, por atrás, y es que después de las elecciones del 14 de abril, aunque ganó el heredero del proyecto de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el escenario se ha complicado. Hubo un conflicto postelectoral, el margen de votación que obtuvo Maduro fue menor, fue 1.5 por encima de los votos que obtuvo la oposición, y esto abre un panorama particularmente delicado en un país que es una presa de los proyectos contrarrevolucionarios, tanto de dentro de Venezuela como del exterior, de Washington, de Madrid, de Bogotá también, en fin, se conspira constantemente en contra de Venezuela y nosotros queremos entender qué es lo que está pasando ahí, qué posibilidades hay de que el proyecto bolivariano continúe la ruta que se ha propuesto, y para esto, y como comentábamos la vez pasada, lo que necesitamos sobre todo son puntos de vista bien informados conocedores de la situación dentro de Venezuela, y para eso hoy nos hace el honor, el gran favor de estar con nosotros Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es el coordinador de opinión del periódico La Jornada, compañero mío en el periódico, aparte es autor de una importante cantidad de libros sobre movimientos sociales, movimientos populares, educación, magisterio, y como analista conocedor de la realidad venezolana. Vamos a volver con Luis Hernández Navarro en un momento más. Luis Hernández Navarro en un momento más. Venezuela, el chavismo sin chaves, lo que espera, el camino que tiene frente a sí Nicolás Maduro para consolidarse, para levantar el vuelo, para continuar profundizando la revolución bolivariana como es su propósito. Luis, yo empezaría con la pregunta de el por qué este trasvase de que fue casi millón de votos del chavismo hacia la oposición, por qué acostumbrados los venezolanos como estaban al voto por abrumadora mayoría a favor de Hugo Chávez y sus propuestas en los 18 procesos electorales. En esta ocasión Maduro solo obtuvo una ventaja de 1.5 y la oposición, frente a la cual está Capriles, levantó tanto. ¿Qué significa esto? ¿A ti te sorprendió ese resultado? Bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación para estar aquí en tu programa. El honrado soy yo. Personalmente sí me sorprendió y me sorprendió porque las encuestas que en el pasado habían mostrado ser bastante serias a la hora de medir las tendencias electorales en Venezuela y que indicaban una ventaja mucho más holgada de Nicolás Maduro sobre Enrique Capriles, pues resultaron no ser certeras en esta ocasión. El margen de victoria fue mucho más apretado de lo que se había anunciado. Entonces, mentirías y dirías, no, no me sorprendió, claro que me sorprendió. Hay entonces muchas preguntas que hacer. Sí, las interpretaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Como tú decías. A casi cuatro semanas. Lo primero que diría es, Maduro ganó, de eso no cabe duda, y ganó por mayoría absoluta, es decir, por más del 50%, una diferencia de 1.75, en fin, pero esto no se puede decir de muchos triunfos electorales en otros países, no lo apretado de la victoria, sino el que un solo candidato tenga a su favor más de la mitad de los votos de la población. Creo que esto es un dato que no es secundario, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Yo creo que hay distintas explicaciones en esto, ¿no? Primero, en esta ocasión votaron casi el 78%, a diferencia de las elecciones de octubre, en donde se ratificó la permanencia de Hugo Chávez, que votaron casi el 80%, es decir, hubo un 2% de abstención mayor. Esta abstención, según todos los estudios que se han venido haciendo, viene sobre todo de los barrios populares afines al chavismo. De tal manera que, la pregunta es, ¿por qué no fueron a votar? Muy probablemente, yo diría por dos razones. Primero, porque se creó una imagen triunfalista en la población de un triunfo inminente del Maduro, que hizo innecesario que la gente dijera, pues yo tengo que ir a votar para ratificar esta vía, me puedo ir a la playa, me puedo ir a descansar, en fin. Y por el contrario, el voto de Capriles fue un voto muy organizado, muy ordenado, muy movilizado. O sea, tenían una motivación importante, porque era probar que esta vez sí podían, ya sin Chávez, avanzar, ¿no? Avanzar, así es, así es. Entonces, este es un primer elemento que creo que es importante, ¿no? La confianza en un lado y la tensión del conjunto de las fuerzas del otro, alrededor de una campaña muy bien estructurada. Ahora, si quieres, podemos platicar más de esa campaña electoral. Un segundo elemento es, como un elemento de hipótesis, es que los gobernadores chavistas, casi 20, de los 23 que hay, ¿no? Tenían también que negociar en estas elecciones el futuro de su relación con un nuevo mandatario, con Nicolás Maduro. De tal manera que una posibilidad es que no hayan movilizado su maquinaria electoral a todo lo que da, ¿no? Para tener un margen de negociación con el futuro presidente. Es decir, se trataría de un reajuste dentro de las élites políticas, ¿no? Un reajuste que terminó provocando un buen susto, ¿no? Pero hay también otros elementos que explican, me parece, este resultado. Primero, una campaña de sabotaje económico muy fuerte, ¿no? Montada en parte alrededor de dos devaluaciones de la moneda local, que eran devaluaciones absolutamente necesarias para poder mantener las relaciones comerciales. Pero fuertes, ¿verdad? ¿Sí pegó bastante? Fuertes, claro, y que desató en el marco de esta guerra económica una corrida de capitales. No hay que olvidar que Venezuela es el tercer país en Latinoamérica donde sus millonarios tienen más recursos invertidos en paraísos fiscales, después de Brasil y de México. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que tan solo el año pasado debieron de salir de Venezuela alrededor de 21 mil millones de dólares, ¿no? Este, por diversos canales, ¿no? Que, pues, quedaron en parte invertidos en Panamá o en Costa Rica. Panamá y Costa Rica son prácticamente propiedad de los millonarios venezolanos en Miami y en todas estas islas fiscales. Entonces, hay una corrida económica, una corrida, una fuga de capitales muy fuerte, ¿no? Que impacta en la economía. Junto con medidas que se han venido haciendo cada periodo electoral, como desabastecer de materias primas o de productos necesarios a la población, ¿no? Y concentrarlo solamente en las zonas más ricas. Los anaqueles vacíos, ¿no? Siempre es un mensaje político. En cada elección juegan a eso, junto con una campaña en todos los medios privados nacionales y en los internacionales alrededor de la enorme inseguridad que existe en Venezuela, una campaña que, como demostraba el otro día el escritor Luis Pirito, está sostenida no en evidencias, no en cifras duras, sino en estudios de opinión. Es decir, lo que los medios internacionales manejan es lo que la gente cree que hay. Entonces, se ha venido a generar un efecto de bola de nieve alrededor de eso. Es decir, hay una estrategia de la derecha de crear una dinámica de shock, ¿no? De golpe económico, temor, etcétera, etcétera, que tiene efecto y que se combina, y creo que esto también es importante reconocerlo, con una dinámica de burocratismo, de falta de eficiencia, de corrupción en las filas del chavismo. De tal manera que es muy probable que un sector de la población haya decidido cobrar esa factura en este proceso de transición, no con la intención explícita de romper definitivamente con el proyecto de la revolución bolivariana, pero sí de dar una llamada de atención. De esto era muy consciente el presidente Chávez. Su último discurso en el Consejo de Ministros, un discurso muy interesante, contenido en un documento que se llama Golpe de Timón, señala todos estos problemas en la sociedad venezolana, en la dirección del gobierno, y va más allá, hace una crítica demoledora de la forma en la que se manejan los medios de comunicación del Estado, en la forma, en la insensibilidad que hay hacia las demandas populares de distintos sectores. Hay una visión autocrítica ahí, que efectivamente pareció conjuntarse en el momento de la campaña electoral. Ahora, el efecto es una baja en el caudal de votos para el candidato oficial, pero, digamos, ¿cómo terminas por explicar este escenario con el trasvase de votos para la oposición? Bueno, estamos hablando de un fortalecimiento de la figura de Capriles como alternativa de poder en Venezuela, ¿tú crees? Y Capriles es interesantísimo, desarrolló esta campaña como la de octubre, valga la palabra, transvistiéndose, o sea, presentándose no como Capriles, sino como un chavista sin chaves, sobre todo esta campaña fue sorprendente. Sí, abandera los proyectos sociales del chavismo, las misiones. Así es, llega al extremo de ofrecerle a los médicos cubanos que están atendiendo a la población que va a darles la nacionalidad venezolana. Bueno, ¿por qué hace eso? Bueno, los médicos cubanos no votan, pero rebotan, ¿no? Este, este, la población alrededor de las que están simpatizan con esa situación, ¿no? Este, él se quiere presentar como un personaje progresista, ni siquiera como un personaje del centro, ¿no? Habla, como tú decías, un momento de institucionalizar las misiones, etcétera, etcétera. O sea, incluso llegan al extremo de que una figura nacional como la de Simón Bolívar, que había sido una figura emblemática del chavismo, la asumen ellos como parte de su campaña, ¿no? Y bautizan a su comando de campaña con el nombre de Comando Simón Bolívar. O sea, hay un intento de apropiarse del discurso y de la cultura política del chavismo que acaba teniendo también efectivamente un impacto, ¿no? Siempre hay quien puede pensar, ¿no? Que Capriles no es ese empresario de derechas, filofascista, etcétera, etcétera, al que se le acusa, sino que, pues, es un personaje cercano a los cambios que se han hecho, nada más que más moderados. Claro, ahora, un cambio importante que hay y que hay que incluir en el análisis es que, mientras que en los años anteriores, Chávez no enfrentaba una oposición organizada, desplomados los partidos tradicionales, dieron desde la derecha palos de ciego mucho tiempo, finalmente parece que han encontrado una figura que sí lo represente y sería también muy interesante, ya que está gravitando y pesando en el escenario, entender bien qué es esa derecha y qué es lo que realmente representa el Capriles no trasvestido. Entonces, yo te voy a dejar esa pregunta para después de la pausa. ¡Gracias! 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 No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de la Van Amaru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras. No me quieras. No me quieras. Seguimos de este lado con Venezuela. Luis, te preguntaba yo, Enrique Capriles, el dirigente de la oposición, es un factor a tomar en cuenta y que se hace muy necesario entender quién es, caracterizarlo correctamente para entender qué es lo que está pasando. Bueno, ¿quién es Enrique Capriles? Es un personaje que viene de una familia de mucho dinero, que hizo parte de su fortuna en los medios de comunicación. Una familia migrante de origen judío, aunque él se convirtió al catolicismo y ha hecho de su fe en los milagros de la Virgen uno de los elementos centrales de su estrategia política. Un personaje que participó activamente durante el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, el de 2002, en el asalto a la Embajada de Cuba. Y que ha cultivado una imagen metrosexual, muy cuidadito, muy finito, muy guapito, pero que ha venido funcionando como una figura de recambio político en este escenario que tú describías hace un momento, de colapso de la clase política tradicional. Ha logrado efectivamente articular a su alrededor una variopinta coalición de fuerzas opositoras en las que participan desde los partidos tradicionales, como los ADECOS o como COPEI, hasta fuerzas formalmente de izquierda radical, con muchísimas fuerzas de derecha. Es una coalición amplísima. Él se impuso para las elecciones presidenciales en octubre pasado, más o menos con un cierto margen de soltura, y ha venido consolidando su fuerza en el contexto de esta relación. Y también es interesante cómo modula el discurso, cuando las elecciones en las que salió electo Chávez, ya muy enfermo, tuvo un discurso muy moderado, muy digerible, ahora en estas elecciones frente a Maduro radicaliza su discurso, el discurso incendiario ha provocado situaciones delicadas de violencia en los días posteriores a las elecciones con el intento de desconocer el resultado. ¿A qué juega? Mira, yo creo que no se puede entender completamente la estrategia de Capriles si no consideramos un factor central, que es la asesoría de JJ Rendón como estratega y publicista de su campaña. ¿Quién es JJ Rendón? Pues es conocidísimo entre nosotros en México, asesorada en las campañas de topriistas, fue fundamental en la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y aunque él es venezolano, no había participado en el proceso electoral desde el intento de la iniciativa revocatoria en contra de Hugo Chávez en el 2004, donde fracasó, él construyó esa estrategia. Pero bueno, JJ Rendón es muy conocido como un estratega de la guerra sucia y de la propaganda negativa y este sesgo, este regreso suyo a la asesoría de la campaña de Capriles acabó efectivamente imprimiéndole a Capriles esa nueva transformación de su personalidad. Apareció en estas elecciones como un personaje mucho más agresivo, retador, ofensivo con Maduro, al que acabó finalmente por no ni siquiera nombrar y ha sido también clave en la estrategia posterior del conflicto. Está repitiendo lo que hizo en el 2004. En el 2004, cuando Chávez gana el referéndum revocatorio, casi por el 60% de los votos, descalificó los resultados, llamó a la movilización, a la campaña internacional, etcétera, etcétera. Bueno, repite esta estrategia, una estrategia que estaba anunciada desde antes de los comicios, habían descalificado al organismo electoral, habían descalificado al sistema de votos, etcétera, etcétera. Habían preparado el terreno para esto que están haciendo. Para deslegitimar. Declarar inválido el proceso, ¿no? Y hablar de un fraude en lo que el presidente Jimmy Carter calificó como el sistema electoral más transparente y eficaz del mundo, ¿no? Y construir una cruzada cívica de choque en contra del nuevo gobierno del sucesor de Hugo Chávez. Y Estados Unidos, Luis, en esta construcción de una nueva oposición con las aportaciones de JJ Rendón, a mí me llama la atención durante el primer periodo de Obama, sí disminuyó mucho este tono conspirativo de Estados Unidos en contra del chavismo, desde que no está Condoleezza Rice, el clima es otro, pero ahora parece estar regresando a Washington el ánimo intervencionista. Estados Unidos, a contracorriente de todos los países del continente, ha desconocido el resultado electoral. Eso no se nos debe pasar por alto. Como no se nos debe pasar en alto tampoco, el ciudadano estadounidense que fue detenido en Caracas con las pruebas de cientos de miles de dólares que agencias estadounidenses dieron a grupos venezolanos previo a las elecciones para que sucediera lo que sucedió. Y el viaje de Capriles a Washington en esos mismos días. Así es, aunque Capriles tiene su palacete en Nueva York, él pasa largas temporadas allí como lo hace tradicionalmente la burguesía venezolana, pero efectivamente hay un injerencismo de Washington que, bueno, no nos puede extrañar si Kerry, que se supone que es progresista, en su comparecencia en el Senado hace dos o tres semanas, volvió a usar la imagen de que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. Este, se ha creado esta, ha renacido este clima y esta preocupación, diría yo, de Washington por lo que sucede en América Latina, que escapa a su control y se ha definido una política de otra vez una mayor injerencia y deseos de controlar. Bueno, y entonces estos son los desafíos que está enfrentando ahora Nicolás Maduro. Pero parecería, no sé Luis, si estoy en lo correcto, que estos primeros días de mucha agitación, de manifestaciones, cuestionando la legitimidad de las elecciones, ha pasado. Este primer oleaje muy inquietante, muy perturbador, ha podido ser controlado. No sé si estoy en lo correcto. Yo creo que sí. Un oleaje, no podemos dejarlo de lado, en el que hubieron nueve muertos, chavistas todos, como resultado de las agresiones de los militantes del bando de Capriles, varios de ellos por armas de fuego, otros por choques de vehículos, en el que también hubo acciones de hostigamiento en contra de las clínicas médicas, los barrios donde atienden los médicos cubanos, y una campaña anticubana que recuerda lo peor de las tradiciones de xenofobia en el mundo. Pero efectivamente, diera la impresión de que este intento de destabilizar desde abajo, apoyándose también en la negativa de Estados Unidos y de España, reconocer los resultados electorales y del señor Insulso de la OEA, tratando de intervenir en el proceso, ha quedado por lo pronto controlado. Por lo pronto, ahora también tiene importantes desafíos maduros. Yo te pediría también un poquito para entender, ¿tú cómo ves la capacidad, la madurez, la claridad de maduro para poder conducir, digamos, la nave de un chavismo sin chaves? Es muy complicado, ¿no? Son zapatos que no se llenan fácilmente. Es más, no se llenan. Tiene que tener un sello propio él. Yo creo que es muy interesante la personalidad de Nicolás Maduro. Estamos hablando de un hombre que comienza a militar desde muy joven, que proviene de una familia de clase trabajadora, su papá era petrolero, muy politizada, en el mundo de la socialdemocracia de izquierda, pero muy politizada, y él comienza a participar desde muy joven en movimientos estudiantiles ligados a las luchas armadas en Venezuela. Tiene esa formación, tiene una formación, digamos, marxista clásica, y como parte de este trabajo, acaba convirtiéndose en operador del metro, de un metrobús, ¿verdad?, en la ciudad de Caracas. El camionero, ¿no? Se trató de darle una imagen despectiva. Despectiva, pero bueno, él es un sindicalista en ese movimiento, ¿no? Es muy interesante porque buena parte de las actividades clandestinas, de organización clandestina, se realizan alrededor de la red del metro, donde la gente puede entrar, subir, y él desarrolla un papel muy importante en eso. Y él cuenta cómo después de una jornada agotadora de trabajo, llega a su casa, prende una vieja televisión que tenía, y se entera ahí del golpe de estado, del intento de levantamiento cívico-militar de Hugo Chávez y dice, carambas, pues era cierto, porque alguien le había platicado que eso iba a suceder, y busca a partir de ese momento ligarse a Chávez, ¿no? Me quedo yo en este momento de la trayectoria de Nicolás Maduro. Nos vamos a una pausa muy breve y continuamos. Chávez Chávez Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados a flor y canto los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos tratando de caracterizar, de comprender la figura de Nicolás Maduro con el desafío tan importante que tiene frente a sí Venezuela Y nos estabas describiendo el momento, el instante Luis, en el que de una militancia sindicalista, marxista, digamos desde abajo, de pronto Maduro conecta con otro fenómeno único en América Latina, que es la forma como surge el levantamiento de los oficiales jóvenes de Venezuela en contra del proyecto neoliberal de Carlos Andrés Pérez, encabezados por Chávez. Así es. Fallido en su primer momento, aparte, ¿no? Por el momento, como dijo. En su primer momento. Sí, Maduro se suma al proyecto de organización de un gran movimiento cuando Chávez está todavía en la cárcel, lo visita, Chávez lo responsabiliza de la organización de un trabajo que en aquel entonces era necesariamente... ¿Se conocen apenas en ese momento? Se conocen, se conocen. Ahí conoce también a la que va a ser su esposa, Silvia, abogada de Derechos Humanos, ¿no? Y cuando Chávez sale libre como resultado de la presión del movimiento popular, juega un papel fundamental en la organización del movimiento Quinta República, que termina por llevar a la presidencia a Hugo Chávez a finales del siglo XX, ¿no? Él juega un papel muy relevante en la asamblea constituyente que hace la nueva constitución venezolana y después es nombrado canciller durante siete años. Ahí es donde podemos ver la madera como político, como estadista que tiene, ¿no? Uno de los grandes proyectos de Chávez fue en el terreno de construir un nuevo polo internacional. Así es, te comentaba yo, en la cobertura de cantidad de cumbres, foros internacionales, vimos el actuar de Nicolás Maduro, que proyectaba una imagen totalmente distinta a la del líder de masas que proyecta hoy desde la presidencia. Era un diplomático y mucha de la diplomacia se juega en las sombras, pero el aporte de Venezuela a las relaciones internacionales hemisféricas en estos años fue bien revolucionaria, revolucionó, cambió el eje de la discusión, de la forma de ver las cosas en América Latina, sobre todo en su relación frente a Estados Unidos. Claro, yo creo que la demostración de que superó el reto fue la misma crisis diplomática que se generó alrededor del proceso electoral, en donde el bloque de países de UNASUR no dudó un solo momento en apoyar el resultado que le daba el triunfo a Maduro, en donde países como Rusia, como China, como Irán, que forman parte del otro bloque, lo apoyaron, y tuvimos una toma de posesión con una multitud de jefes de Estado asistiendo a la toma de investidura de Nicolás Maduro. Yo creo que es la demostración de su eficacia como político. Otra cosa es que él necesita en todo este momento, ante un gigante como lo fue Hugo Chávez, encontrar una voz propia que mantenga vivo el legado, pero al mismo tiempo lo perfile a él como ese dirigente que la revolución bolivariana necesita hoy. Te soy sincera, Luis, a mí esa parte sí me preocupa mucho, la capacidad de encontrar una voz propia no me parece un tema menor. Fue, por ejemplo, algo que fue muy notorio con la sucesión de Fidel Castro por Raúl Castro, que es un legado, imagínate el peso y el hermano mayor, y sin embargo Raúl desde el principio marcó una nítida línea de que él es él, jamás hubo un intento de imitar, de llenar zapatos que no son llenables. La pregunta es qué recursos tendrá Nicolás Maduro para encontrar esa voz propia, como tú dices. Y otra cosa, enfrenta una situación distinta, a creer o no, a la que tenía Hugo Chávez frente a sí. Por lo pronto una Venezuela dividida, polarizada, que siempre hubo, Chávez enfrentó un país polarizado, la diferencia es que ahora, a juzgar por los resultados electorales, y no sé si eso realmente refleja la realidad, la polarización es entre dos partes casi iguales, ¿no? Mientras que con Chávez era una minoría, bastante minoría. No sé, este es un reto complicado que enfrenta Maduro, ¿no? Bueno, yo creo que el voto chavista en el pasado tuvo dos descalabros reales, ¿no? Uno, cuando el referéndum para asignarse poderes especiales, etcétera, etcétera, que fracasó, ¿no? Y otra, las elecciones intermedias, previas a las electorales, en donde la oposición tuvo un porcentaje muy alto de votos, pero por la forma en la que fue organizada la redistritación en Venezuela, el chavismo siguió teniendo mayoría, ¿no? Algo que sucede en todo el mundo, nada fuera de lo normal. Pero vaya, quiero decir que momentos de acercamiento en los polos electorales, o de disminución de la ventaja del chavismo siempre han existido, aunque tampoco podamos exagerarla, ¿no? Pero tienes razón, hay una situación efectivamente polarizada, ¿no? Este, una situación que ha sido permanente en el proceso venezolano antes de que llegara Hugo Chávez, ¿no? Estaba tan polarizada que se dieron situaciones como las del Caracaso, ¿no? Este, bueno, ¿qué tiene, qué elementos tiene, qué instrumentos tiene Nicolás Maduro para enfrentar la situación? Yo diría, primero, tiene, a pesar de las dificultades económicas y de la devaluación, tiene una situación económica muy desahogada. El pago de los intereses de la deuda externa venezolana implica entre el 2 y el 3% de los ingresos que provienen por la vía de las exportaciones petroleras. Es decir, hay una situación financiera absolutamente manejable, ¿no? Y sigue habiendo un excedente económico alrededor de la renta petrolera que permite la continuidad de este proyecto en los términos en los que lo conocemos. Segundo, tiene una unidad sin fisuras dentro de las Fuerzas Armadas y una, las Fuerzas Armadas le han despositado con toda claridad la lealtad, ¿no? Eso me inquietaba un poco, si nos detenemos aquí un momento, Luis, porque Chávez era un oficial, un oficial que generó una corriente progresista dentro de las, que le imprimió una naturaleza distinta a las Fuerzas Armadas venezolanas. Maduro no viene de ahí, no es un militar. ¿Tú crees que eso abre fisuras en torno a esta alianza entre el Ejecutivo y el Ejército? Yo creo que no de entrada. ¿Y por qué lo digo? Lo digo primero porque como parte de este nuevo polo en las relaciones internacionales, también se ha creado un nuevo polo militar desde Venezuela. Venezuela ha construido relaciones privilegiadas con Rusia y con China, tiene, ha modernizado su equipamiento militar desde esos países de una manera impresionante, tiene relaciones estrechísimas con Brasil y con los otros ejércitos latinoamericanos, han realizado maniobras militares conjuntas. O sea, hay un papel muy importante en esta política internacional de los militares, ¿no? Y los militares están apostando a ese proyecto y son beneficiarios de ese proyecto también. Estamos hablando de que casi 11 de los 20 gobernadores que tiene el chavismo son de extracción militar. Estamos hablando de que hay casi 1.500 cuadros de los más altos niveles de la administración pública venezolana que son militares. Yo no veo ahí motivos de fractura. Estamos hablando además de que se creó una nueva doctrina militar con Chávez y que las nuevas generaciones de militares han sido formadas en esta nueva doctrina que ve con toda claridad a Estados Unidos como el enemigo a enfrentar, ¿no? Y que hace de la relación con el pueblo el eje de su visión de qué debe ser un ejército. Bien, entonces vemos que por ese lado hay una continuidad, ¿no? En la consolidación. Como lo habría dentro de las filas del partido y de los políticos, ¿no? Más allá de estos rejuegos con los gobernadores que hablábamos en primer momento, la prensa internacional siempre habló de una fractura entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y lo que hemos visto es un alineamiento sin fisuras de Diosdado Cabello y de las fuerzas que él representa, también como expresión de una representación militar, ¿no? Con la presidencia de Mambo. Muy bien. Otra parte que a mí me gustaría explorar, Luis, es este proyecto inacabado que es el de la… que permea, que haga permear los ideales de una revolución del siglo XXI, que luego tú me explicas qué es, hacia la organización popular. ¿Cómo va esto? Hay críticos que dicen que, bueno, pues este es como el pendiente que todavía tienen enfrente los venezolanos, y entonces vamos a continuar con este tema en un momentito que regresemos. ¡Gracias! En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine, abandonado, el Cine Roma. En este cine viven cuatro niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mundadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil. No estoy ni ahí, y aunque digan lo que digan, mira, soy ya. No estoy ni ahí, y aunque digan lo que digan, mira, soy ya. La pregunta, Luis, yo creo que por gente bien intencionada, por gente mal intencionada, no deja de ser la pregunta en el escenario de Venezuela, hoy en día es el futuro de un proyecto de la revolución del siglo XXI, o la revolución bolivariana, o como se le quiera denominar, la continuidad del proyecto de Hugo Chávez sin Chávez, en manos de Nicolás Maduro, que es una dirigencia que tiene las mismas alianzas, pero un origen y una forma de ser y de estar distinta. ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, los desafíos más importantes, sobre todo para consolidar desde la base, desde la organización popular, este nuevo poder en el continente? Bueno, quiero usar una imagen que viene de lo que sucede al ladito de Venezuela, en Bolivia, pero que me parece que se expresa con claridad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y esta imagen es, bueno, imaginemos que la revolución es como un automóvil, ¿no? En las revoluciones clásicas lo que haces es, detienes el automóvil, le cambias el motor, porque es el motor que responde a los intereses del viejo régimen, y pones un motor nuevo y sigues adelante con ese automóvil. Lo que sucede en Venezuela, como en Bolivia, como lo que estamos viendo en los procesos de transformación de América Latina, es que no puedes parar el automóvil, tienes que cambiarle ese motor en marcha. Es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo y además implica que durante mucho tiempo coexisten lo viejo y lo nuevo. O sea, el viejo aparato del Estado, ¿no? Con el nuevo tipo de socialismo que se quiere construir desde las comunas. Yo creo que eso es lo que hoy se vive en Venezuela, ¿no? Hay un proyecto de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI que reivindica una continuidad con los ideales socialistas del pasado, pero que también establece un corte al definirse como del siglo XXI, ¿no? Para definir los retos de los tiempos actuales, y que pone el acento en la organización del poder popular desde las comunas, ¿no? Y en algunos lugares funciona y en algunos lugares no funciona. En algunos lugares sigue funcionando el viejo régimen con su burocratismo, su corrupción, el reino de los gestores. En algún país los gestores son los reyes de la tramitación social en Venezuela. Eso sigue, pero al mismo tiempo sigue la participación popular. ¿Dónde sí funciona esta construcción de organización popular? Luis, ¿dónde es y cómo? Bueno, yo creo que... ¿En qué sectores? Existen todos lados distribuidos en Venezuela, en las comunidades indígenas, en los lugares donde se ha hecho la reforma agraria y se han expropiado los grandes latifundios, en fábricas que han sido nacionalizadas y donde se desarrolla control obrero, en expresiones territoriales, donde hay vivienda y la gente participa. Ahí hay un proceso de involucramiento de la gente en el gobierno, su propio destino impresionante, ¿no? Pero todo eso luego acaba chocando con la lógica de los funcionarios tradicionales, hay la necesidad de ir cambiando las piezas del motor y poner nuevas, ¿no? Las misiones son eso. En eso se atraviesa también el fenómeno, no quiero decir que es inevitable, pero también ocurre en todos lados, de la corrupción y el surgimiento de esta capa que muchos llaman la boliburguesía, ¿no? Los funcionarios corruptos, los gestores que se incrustan y se alejan de donde vienen. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué conoces estas relaciones internas del poder en Venezuela? ¿Esta llamada boliburguesía realmente caracteriza al sistema? Yo creo que no. O sea, uno lo compara con las enormes fortunas que históricamente han existido en Venezuela y que siguen existiendo. Hablamos hace un momento de los 21 mil millones de dólares que salieron el año pasado, de estos dueños de Costa Rica, lugares amplísimos de Miami, Panamá, etcétera, etcétera, que son venezolanos, y lo comparas con los nuevos sectores que han hecho dinero y es una caricatura, no hay relación entre una y otra. Yo creo que aquí hay un problema muy interesante que hay que debatir, yo no tengo una respuesta a esa pregunta ni a ese desafío, pero en un régimen que es un régimen de tránsito, en el que se busca acabar con la vieja clase dominante, ¿se puede efectivamente caminar al margen del surgimiento de una nueva clase empresarial? ¿No hará falta también crear un nuevo tipo de empresarios de orientación nacionalista, etcétera, etcétera, que sirva de contrapeso a la anterior? ¿Es posible prescindir de un momento a otro de los anteriores? Ahí lo dejo como debate. Claro, que es también la pregunta ahorita en Ecuador, ¿no? Si se puede prescindir totalmente del capital o no. Claro. Luis, y otra cosa que no quisiera que dejáramos de fuera es también las características y la naturaleza del pueblo venezolano, cuáles son sus resortes en la Venezuela rural, en la Venezuela indígena, que muchas veces hacen para la prensa internacional, para los analistas que ven desde fuera y fríamente el fenómeno, ¿qué caracterizan de fanático, el caudillismo, hasta ridiculizan muchas de las expresiones populares en Venezuela? Sí, creo que Venezuela es un país caribeño, es un país latinoamericano en el sentido más profundo de la palabra. Ahí confluyen tres grandes troncos culturales, el de la población afrodescendiente, el de los pueblos indígenas y el de la población blanca que se ha venido mezclando y creando una mezcla racial impresionante, con una diversidad de prácticas religiosas, creencias, mecanismos de solidaridad cultural. Es también un país que ha sufrido un acelerado proceso de abandono del campo y de formación de grandes ciudades que ha construido inevitablemente alrededor del petróleo. Es la imagen de Caracas, los rascacielos en el centro, los barrios. Así es, y al ladito del mar, un mar que tiene como frontera Puerto Rico, un mar que durante años fue asolado por piratas ingleses, por filibusteros, etcétera, etcétera, también está eso ahí. Entonces hay una cultura popular muy variopinta, que tiene necesariamente expresiones en el terreno de la política y son expresiones que han provocado la ironía o el salón fácil, digamos, de las mentalidades occidentales que se asumen como políticamente correctas, pero que lo único que muestran, me parece, es una enorme ignorancia de esa riqueza y esa diversidad en ese país. Y por último, quizá para hacer este esfuerzo de ver Venezuela desde un punto de vista más documentado, más conocedor, entender el tema del petróleo. Se criticaba, una crítica bastante ineficaz, pienso yo, mucho al chavismo por utilizar las utilidades del petróleo para financiar los proyectos sociales, para eso deberían servir los recursos, final de cuentas, pero muchas veces el petróleo en el destino de las naciones es también una tragedia, es un sino medio como que no salen de la mira de quienes ambicionan destruir esos proyectos, porque el recurso es muy importante, es estratégicamente importante para, en este caso Estados Unidos, las compañías petroleras, una forma para terminar de amarrar el tema de Venezuela. Bueno, los veneros del diablo, ¿no? Eso quería decir sin decirlo. Pero bueno, esta mentalidad rentista que se ha generado como cultura económica, como cultura política, en Venezuela viene de atrás, o sea, no comienza con el petróleo, comienza con el cacao, una extraordinaria calidad, y comienza con el café, y luego encuentra efectivamente en el petróleo su realización más absoluta, ¿no? Y tú tienes una sociedad, ¿no?, en donde el mundo de la política, que se expresa por parte de esa sociedad, es una disputa por los recursos de la renta petrolera, una renta que hasta Chávez se había quedado fundamentalmente en manos de una burguesía que tiene muchas de las características de lo que André Gunder Frank definió como una lumpenburguesía, ¿no?, una burguesía rentista, ¿no?, no generadora de riqueza. Bueno, lo que hizo el chavismo es redistribuir esa renta petrolera, permitirle que a todo mundo le llegara su gotita de petróleo, pero no ha podido acabar aún con la mentalidad asociada a esa renta, que es pedirle al Estado que te dé lo que a lo mejor tú tienes que crear, y no ha podido todavía sembrar el petróleo para diversificar la economía. Y tú crees, de manera ya muy breve para sintetizar, ¿Maduro tendrá claro cómo recorrer finalmente este último tramo? Bueno, no el último tramo, pero es un tramo muy importante. Bueno, por lo menos tiene claro que tiene que ir a las regiones, a los pueblos, que tiene que sacar la administración del gobierno venezolano de Caracas e ir con la gente, ¿no?, para desde ahí volver a regresar, y eso es lo que está haciendo. Sí, lo que nos dices a mí me hace ver que en realidad de Venezuela, para juzgarla más allá de los prejuicios que transmite la prensa internacional, que actualmente está centrada en el tema de la legitimidad o no legitimidad de las elecciones, cuando es un tema ya fuera de discusión, hay una Venezuela todavía ignota por conocer, por reconocer, para poder realmente evaluar, y es muy importante porque es un eje de cambio en nuestro continente. Luis Hernández Navarro, te agradezco muchísimo tu participación de este lado, y seguimos en Rompeviento, quédese porque sigue a continuación Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez. Nos vemos la próxima semana.